¿Qué es la medicina humana del quinto ciclo? Hola, ¿qué tal? Muchos gustos, chicos. Muchas gracias por la presentación, José. Bueno, buenas noches ante todos. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la pericarditis. Ok, el tema es entender. No voy a tocar muchos términos. Ok, soy más, mi mamá es más de estar hablando con ustedes, de estar haciendo reír. Porque, como siempre le digo a todos los que enseño, la medicina siempre es una diversión, es un carrusel. Y el carrusel hay subidas y bajadas que te pueden hacer reír como también te pueden hacer llorar. Entonces, así es la medicina. Y cosa que diría, les vengo a dar un pequeño fragmento, ¿no? Entonces, una vez más me presento. Yo soy Juan Miguel Sánchez Quispe. Soy una de los coordinadores de Medical Planning. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, para eso primero nos tenemos que saber la anatomía de la pericarditis. un poquito. Entonces, vamos a hablarlo un poco. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de hablar sobre la pericarditis en la anatomía? Pues, pericarditis es una fina membrana fibroelástica que envuelve el corazón. Ahora, si tú quieres expresar lo de otra manera, tú puedes decir. Entonces, vamos a hablar. El pericardio, el pericardio es una manta, como una camisa de chocolate, que va a cubrir el objeto, o en este caso, el órgano. Esto lo que va a hacer es proteger. Esta capa va a estar dividida entre dos. Una capa llamada pericardio visceral y otra llamada pericardio parietal. Entonces, eso lo vamos a ir hablando de poco a poco. El pericardio visceral. El pericardio visceral es una capa bastante completamente cerosa. Y esta va a cubrir, ¿qué cosa? Al mismo órgano. O como quiero decirlo acá, que va a cubrir la suportiva cardíaca. Mientras que el pericardio parietal es una capa fibrosa. ¿Por qué? Porque esta capa lo que va a hacer es encerrar el corazón y poder alejarlo del lado o de la parte externa. ¿A quién nos referimos con la parte externa? Te preguntarás. A la parte externa nos referimos a la caja toráxica. ¿Por qué? La capa parietal, por pericardio parietal, sí va a tener un grosor menor de dos milímetros. ¿Ok? Pero gracias a estos dos, a estas dos capitas que tenemos acá, va a hacer algo llamado espacio pericárdico. ¿Por qué espacio pericárdico? Te preguntas tú. Porque van a estar un poquito separadas entre una y el otra. Formando así lo que ustedes ven aquí, lo que es el espacio pericárdico. ¿Ok? Y este espacio pericárdico, ¿por qué? Te vas a preguntar, ¿para qué sirve? Entonces, ¿para qué me sirve este espacio? ¿Es para que esté el aire y hay un bulto? No. ¿Por qué lo contiene? Pues esto es lo que contiene y nos va a ayudar, es que va a contener algo llamado líquido pericárdico. ¿Ok? Este líquido pericárdico lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Pero vamos a ver, ¿cuáles son las funciones? ¿Ok? Que vamos a ver hoy día. Mira, una de ellas es el líquido pericárdico. El líquido pericárdico, como se le dice, es un lubricante. Lo que va a hacer es la función o la fricción, que más adelante lo vamos a ver de otra manera, un poquito más sencilla. Ahora, ¿qué otra función vamos a tener? Vamos a tener una función de anclaje. Esta función lo va a ligar gracias a lo que son los ligamentos y las limitaciones del propio corazón. La contención física es otra función que va a delimitar las distensiones cardíacas, las que son las distribuciones en ambas presiones entre ventrículo y aurículo. Los refuerzos. Los refuerzos van a ser zonas de mayor delgadez en la parte del miocardio. Esa es otra función importante. Otra función muy importante que van a tener lo que es el pericardio es el aislamiento, como hemos mencionado hace un momento, que es el aislamiento del corazón limitando la diseminación de infección. ¿Qué quiero decir? Que el pericardio nos ayuda a proteger, ayuda a proteger el corazón a que no se infecte. Entonces, vamos a ver un poquito de epidemiología. ¿La epidemiología qué nos quiere decir? La epidemiología, la pericarditis es la incidencia a nivel mundial, más que todo hablamos de la pericarditis aguda, que es la más recurrente, que está a nivel mundial de 2 al 6% de la población. La pericarditis es la mayor a padecer en quienes, en los varones, más que todo en la edad adulta. La pericarditis también se le va a dar también a una población joven, pero eso puede ser un poquito más rara, pero puede variar entre la edad de 18 a 65 años. ¿Ok? La pericarditis, también para que ustedes tengan en cuenta, es responsable de qué? Del 5% de ingresos de las salas de emergencia, que lo van a ver recorrentemente. ¿Ok? Y eso puede ser debido a que ustedes van a tener un síntoma bien caracterizado de la pericarditis, que cuál es? El dolor toráxico. ¿Ok? Ahora, tiene toda otra cosa epidemiológica que podemos hablar, que la pericarditis, que en este caso es un tipo pericarditis aguda, va a tener una mortalidad hospitalaria del 1.1%, pero esta puede aumentar, ¿de acuerdo a qué cosa? Les pregunto. ¿Esta aumenta o este porcentaje puede aumentar a través de la edad o a través de las comorbilidades severas? ¿Qué es comorbilidades severas? ¿Qué es comorbilidades severas? Las enfermedades que pueden recurrir o pueden llegar actualmente el problema de la pericarditis aguda. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá. Clasificación de pericarditis de acuerdo a su inicio y evolución. ¿Ok? Acá vemos una pequeña tablita de cómo se va a ir evolucionando una pericarditis. Recorrentemente, como les digo, va a comenzar con una aguda, que ésta empieza entre menos de 4 a 6 semanas la evolución. Luego tenemos la incesante, que igual es a más de 4 a 6 semanas de evolución, pero sin retorno. La pericarditis recorrente, que es la aparición de nuevos síntomas, de signos, que lo vamos a ver hoy día, y es asintomático. Y esto puede aparecer entre 4 a 6 semanas. La crónica, que es la evolución más, que es una evolución más de 3 meses. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a tener dos tipos mayormente de pericarditis. ¿Ok? Una de ellas puede ser idiopática, que es el 80% de los casos que suelen llegarse a ver. Y puede llegarse también a lo que es la infección, ¿ya? Que puede ser a través de una bacteria, un virus. ¿Ok? ¿Ok? Ya que se recurra al menos el 20% de los casos, como también puede ser, también puede ser relacionarse con enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la característica que tienen que tener en cuenta de la pericarditis? Una de ellas, vamos a tocarla en la clínica, que es la caracterización de la triada. Y te preguntarás, ¿qué es la triada? La triada, vamos a decir así, una característica clínica, o un criterio clínico que vamos a tener, que es el dorotoráxico, el roce pericárdico y alteraciones de la encargura. Al menos, cuando tú sospechas de que tenga pericarditis un paciente, tú tienes que tener dos criterios, ¿Ok? Cumplidos, para que tú puedas confirmar que sea una pericarditis. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita, más en un momento. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un poquito de las capas. Las capas del pericardio. La capa del pericardio, como les dije, está formada por dos, un pericardio visceral y un pericardio parietal. El pericardio parietal está compuesto por una capa fibrosa, ¿Ok? Por el mismo pericardio fibroso. ¿Ok? Ahora, ¿quién compone el pericardio visceral? Ah, el pericardio visceral lo compone el epicardio. El epicardio es el que forma el pericardio visceral. Entonces, gracias a estos dos, ya, formamos lo que es el espacio pericardio. ¿Ok? En esta va a pasar, ¿qué cosa les mencioné? Va a pasar el líquido pericardio. ¿Ok? Vamos a tomar unos cuantos puntos en vista en esta capa del pericardio. ¿Ok? Este, eh, este espacio pericardio, como les digo, va a tener un líquido pericardico. Este líquido pericardico, ¿cuál va a ser su función principal que les he mencionado? Es el lubricante entre ambas capas, entre la capa parietal y una capa visceral. ¿Ya? ¿Por qué es importante y me entiendo mucho la palabra lubricante? ¿Por qué? Porque gracias, gracias a este lubricante, es que cuando nosotros hacemos, o bueno, el corazón hace, en esta ocasión, hace la contracción y la relajación, o la sístole y la diástole, ¿ok? Ustedes saben que es un impulso. Entonces, al hacer el impulso hay una fuerza. Entonces, entre estas dos debe haber un roce. Entonces, nosotros podemos, esa lógica, entonces, ese roce puede llegar a dañar el corazón. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Ah, podemos evitarlo gracias al líquido pericardico. Entonces, gracias a eso, entonces, este lubricante, ¿qué hace? Hace que el momento que hace, hace que suave, la fricción que tenemos sea más suave. ¿Ok? Y todo eso es gracias al líquido pericardico. Ahora vamos a ver un poquito de fisiopatología. ¿Ok? Lo que tenemos que saber de la fisiopatología de la pericarditis es que es un exudado. Al hacer un exudado, me refiero que va a tener un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Ok? Este efecto que produce la pericarditis va a dar una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que los capilares que van a irrigar al pericardio, ¿ya? Se vuelvan permeables. Entonces, ¿qué pasa si esto se vuelve permeable? ¿Qué pasa si este pericardio se vuelve permeable? Ah, pues, ¿qué pasa? Pues sale, justamente hay una salida, ya, ya, o ingreso, de proteínas plasmáticas y fibrinógenas. ¿Ok? Dando resultado, dando resultado que, gracias a estos dos personajes secundarios, se produzca algo llamado exudado del líquido pericardico. ¿Ok? Entonces, al ser exudado, nos fijamos a una inflamación. Entonces, gracias a este exudado, ¿ok? Va a dar otra consecuencia más. ¿Cuál es el que le va a seguir? Algo llamado depósito de fibrina. ¿Ok? Este depósito de fibrina, como su nombre dice, es un depósito. ¿Ok? Lo que va a hacer es que va a ser un marcador inicial, ¿ok? Que va a dar unas lesiones al pulmón. ¿Ya? Y esto podemos relacionarlo con, que nos puede dar la fibrosis pulmonar. Entonces, al tener estas dos consecuencias, lo que va a ser la fisiopatología o el resultado que va a dar es que forme, ya, el tejido cicatrizal. ¿En dónde? El tejido cicatrizal es en las partes del corazón. Formando así, ¿qué cosa? Informando así, inflamación aguda y engrosamiento del pericardio. ¿Ok? Entonces, todo eso es la fisiopatología. ¿Ok? Pero, a ver, hablemos en otra vista, en otra vista de la fisiopatología. Cuando tú aumentas, vamos a hablar, cuando tú aumentas el líquido, el líquido pericárdico, o la permeabilidad, o aumenta el líquido pericárdico, ¿qué haces? Cuando tú aumentas el líquido pericárdico, ¿qué hay? ¿Más presión, sí o no? Si tú pones a un, digamos, un tubo, vamos a ponerlo así, un tubo delgado, tú abres el caño y pasa ligeramente, abres un poco el caño y pasa ligeramente el agua. Pero, ¿qué pasa si tú pones un motor, digamos, un motor, un motor de agua, abres el caño y lanza con bastante fuerza ese líquido? Aumenta el líquido, porque estás aumentando la presión. ¿Qué es lo que pasa? Ah, lo que pasa es que ese espacio ya no es el indicado. ¿Y qué es lo que tiene que ser ese tubo? Se va a agrandar. ¿De acuerdo a qué? La presión que ejerce. Entonces, eso lo vamos a llamar la presión intrapericárdica. ¿Por qué intrapericárdica? Porque es internamente en el pericárdico. Entonces, aumenta la presión intrapericárdica, lo que va a hacer es dos consecuencias. Una es el aumento de la presión venosa yugular y disminución del llenado ventricular. Al disminuir el llenado ventricular, da un resultado de cierta causa, que es una disminución ahora del volumen de eyección ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que causa? Digamos acá, volvemos acá. Entonces, disminuye el llenado ventricular. Estamos acá, en el corazón, disminuye el llenado, o sea, demora en tardar el llenado ventricular. Ahora, ¿qué pasa? Si se demora, disminuye, ¿qué cosa? Volumen de inyección ventricular. Quiero decir que esta fase de volumen de inyección ventricular, al momento de lanzar la sangre hacia los tejidos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay una menor presión o una menor presión gracias al volumen de inyección ventricular. Entonces, es por eso que llega, estas son las consecuencias que llegan a padecer la fisiopatología de la pericarditis. ¿Ok? Ahora vamos más adentro, más adentro. Ya pasamos músculos, ¿no? Ya pasamos un poquito luego, pero vamos más adentro. Vamos más, volvamos más chiquitos. ¿Qué es lo primero que tú tienes que saber de la pericarditis? La pericarditis está muy relacionada a un elemento, a una sustancia, vamos a ponerla así. Esa sustancia la vamos a conocer, que es la citocina. La citocina es una sustancia pre-inflamatoria. ¿Ok? Que lo que hace es cuando llegue al problema o, digamos, a la zona que tiene que ir dando señales de inflamación, esto lo que va a dar es un resultado o una respuesta. ¿Ok? Como se muestra en la imagen. Pero vamos a verlo aquí en una mapita para que ustedes me entiendan. Entonces, la pericarditis. La pericarditis inicia, ¿ok? Escúcheme bien. Inicia gracias a una acumulación de sangre por el desarrollo de qué cosa? De adherencia. Y adherencia, ¿te preguntás qué cosa? Al tejido psiquiatristal. ¿Ok? Entonces, gracias a este inicio, gracias a este inicio, se van a presentar, ¿qué cosa? Se van a presentar primero, la citocina. Se presenta la citocina, ¿ok? Primero, y luego de ahí, gracias a que aparece la citocina, van a aparecer dos sustancias más. ¿Quiénes van a ser? El monocito y el macrófago. ¿Por qué andan estos dos acá de la mano? ¿Por qué? Gracias a la citocina, ellos dos dan una respuesta inflamatoria para aumentar, ¿qué cosa? La elevación de la citoquina. Y entre ellas, también se llega a entrar a la fitopatología, la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa o NFT alfa. ¿Ok? Gracias a estos personajes, da una respuesta de lo que es el aumento del factor de crecimiento de la producción de fibrosis y concepción. ¿Ok? Pero vamos a verla en esta imagen. Vamos a verla acá. A ver. Pasa la citoquina. ¿Ok? De la citoquina llega a lo que es el IL-6 para que después pueda pasar el PCR para que finalmente haga la infección. ¿Ok? Entonces, esta es una respuesta, pero también hay otra respuesta más, que al acumular la sangre o el estímulo inicial, también llega a provocar lo que es el aumento del estrés oxidativo. Y gracias a este aumento del estrés oxidativo, causa lo que es una pericardite sudativa. ¿Ok? Y de nuevo puede llegar a ser lo que es el aumento de los factores de crecimiento. Entonces, esta pericardite, estos dos procesos, ¿cuáles va a valer entre estos dos? Vamos a retrasar un poquito. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí. En la primera que hablamos de la interleucina 6, interleucina 1, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el subtipo que llega a padecer? Pues es la pericarditis aguda. ¿Ok? Y la de estrés, ¿cuál es la que va a llegar o que va a llegar a afectar? ¿Cuál subtipo va a ser? La recorrente. ¿Ok? Cada una de las opciones o respuestas que llega a dar el cuerpo, llega a dar un subtipo. ¿Ok? Factor y de riesgo que vamos a tener en cuenta nosotros. Los factores de riesgo que vamos a tener es uno, el tabaquismo, ¿ya? El de fumar. Otro, la edad, que como mencionamos, mayormente el factor de riesgo en los hombres es a los 45 años. Y en las mujeres es cuando llegan a la postmenopausia. Otro factor de riesgo de la pericarditis que vamos a tener son los antecedentes familiares. Cuando un antecedente es el que un paciente te llegue con cardiopatía isquémica per cost. Eso puede llegar en hombres como mujeres, unos menores de 55 años y en las mujeres en menores de 65. ¿Qué otro factor de riesgo? El sedentarismo. Si tu paciente sea sedentario. Otro factor de riesgo que tienes que tener en cuenta es la obesidad. Otro factor de riesgo, la hipertensión arterial. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las mediciones clínicas. En las mediciones clínicas, una de las principales que vas a encontrar en tu paciente va a ser el dolor de perfil peritártico. También lo podemos llamar como dolor precordial o dolor pleurético. Este dolor, tu paciente te lo va a indicar como un dolor punzante. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que las mediciones que tú vas a tener en cuenta en la humanidad de medicación clínica? ¿Qué es lo que va a empeorar esta situación o este dolor? Este dolor va a aumentar o va a empeorar. De acuerdo que, una, el paciente esté en una posición de decúbito dorsal. Dos, cuando esté en inspiración. Tres, cuando el dolor va a aumentar cuando el paciente tenga una tos. Y cuatro, un cuarto criterio es cuando el dolor va a aumentar cuando tenga un movimiento inspiratorio. Gracias a todas estas consecuencias que va a tener, esto va a llegar a una causa. Una causa que puede ser transmitido. ¿Por qué? Porque este dolor punzante no lo vas a sentir en la caja toráxica. No. También lo que vamos a hacer, que puede llegar a percutir, es que se pueda irradiar. O sea, que puede ir a otros lugares. Por ejemplo, esto puede ser transmitido a través de esta irradiación. O este dolor punzante puede ser irradiado a través del cuello o el hombro. ¿Ok? ¿Qué otra característica principal que vas a tener en cuenta? ¿Ok? Otra característica principal que vas a tener en cuenta es que la fiebre va a ser mayor, es mayor a 39 grados. ¿Ok? Entonces, quiero decir que va a tener fiebre. ¿Ok? Esa es otra característica principal que va a tener. Ahora, ¿tú cómo puedes aliviarlo en el momento de hacer la simbiología? ¿Qué cosa lo puedes hacer? ¿Qué es lo que le va a aliviar? Pues es hacer que el paciente se siente y se inclina hacia adelante. ¿Por qué se inclina hacia adelante? Porque al clina hacia adelante, ¿qué vas a evitar? Uno, vas a inclinar que la caja toráxica se ponga. Si tú lo pones adelante, lo que haces es que la caja toráxica se llegue a expandir. Al llegar a expandirse, das un pequeño espacio para que se pueda aliviar en la presión intrapédica. Ahora vamos con los diagnósticos. El diagnóstico, tú tienes que cumplir dos de cuatro criterios. O sea, tienes que cumplir una de estos cuatro requisitos. De estos cuatro características, tienes que cumplir dos para que tú determines que es una pericarditis. ¿Ok? Uno, la manifestación exclínica que hablábamos hace un momento, que es el dolor de perfil pericárdico. ¿Cuál es lo que va a ser? Volvamos acá. Es la triada. Dolor toráxico, roce pericárdico y alteración del EKG. Y eso lo vamos a ver aquí. Aquí lo vamos a ver. La manifestación exclínica es el dolor. Primer criterio. ¿Ok? Segundo criterio, el ESG o electrocardiograma. En electrocardiograma, tú puedes tener cuatro etapas. O lo vamos a mencionar así. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Ok? La etapa 4 es la normal. La etapa 1, 2 y 3 son las que son las que nosotros vamos a mencionar como la pericarditis. Entonces, el electrocardiograma, si nos sale, por ejemplo, la etapa 1, que tiene una elevación de qué? De la, del cemento C, C, T, generalizada, tiene una elevación, tiene un descenso del PR y una onda T elevada. Nosotros vamos a decir que esta persona tiene una pericarditis de etapa 1. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a ver en un EKG? ¿Tú cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo puedes llegar a notar? Miren aquí, tienen a ver como una especie de montaña. ¿Ya? La etapa 2, la etapa 2, la etapa 2, la etapa 2 del electrocardiograma es solamente que la onda T va a ser más aplanada. ¿Cómo aplanada? Así de esta manera, no va a estar así. Va a ser como si estuviera aplanada, aplanadita, como si estuviera con una pequeña barriguita nomás. La etapa 3, la etapa 3 de la pericarditis o la electrocardiograma de etapa 3 de la pericarditis va a ser un descenso de qué? De la onda T. ¿Qué quiero decir? Que es un descenso, como ustedes ven acá. Entonces, un tercer criterio de la pericarditis es la ocultación. La ocultación vas a tener algo llamado frote pericárdico o también llamado roce pericárdico. Y eso mayormente lo vas a encontrar en los 85% de los pacientes de pericarditis. ¿Ok? Otro que vas a tener en cuenta, que no es muy recurrente, que es el derrame del pericardio. ¿Ok? Pero estas van a tener unas ciertas características que van a dar. Una de ellas es que va a haber un taponamiento cardíaco. ¿Ok? Otro criterio más, otra característica más importante del derrame pericárdico, que vas a tener la ocultación. Cuando tú hagas la ocultación, tu ruido cardíaco va a ser leve. ¿Ok? Otra característica más del derrame pericárdico. Es algo, un signo, llamado el signo de etua. El signo de etua es una zona de matidez a nivel, ¿dónde? A nivel del ángulo del homoflato es hierro. ¿Ok? Nosotros vamos a tratarlo con un ibuprofeno, ¿no? La aspirina y un tratamiento y una terapia lenta de colchicina. ¿Por qué? La aspirina, para poder estabilizar la presión. El ibuprofeno, para la desinflamación. Y la colchicina, ¿por qué? Te preguntarás. Porque gracias a la colchicina, disminuimos, ¿qué cosa? El riesgo de una repetición. O sea, que vuelve a reaparecer la pericarditis. ¿Ok? Entonces, si hasta ahí me entendió perfecto. Y ahora, ¿por qué? Te preguntarás, ¿y qué tiene que ver el gastroprotector? Pero, entiendan, siempre tengan esto en cuenta. Cuando tú tienes siempre una terapia o tengas un tratamiento que va a durar bastante, puede llegar a durar bastante, entonces, al tomar tú muchas pastillas, puedes llegar a, entonces, el estómago llega a perjudicar. ¿Qué cosa perjudicar? Por ejemplo, una de las grandes, puedes provocar lo que son las úlceras, gastritis. Entonces, para evitar todo esto y evitar que se dañe el cuerpo, nosotros necesitamos que esté protegido también el paciente. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es el omeprazol. Y este omeprazol nos va a ayudar a uno también, ¿ayudar qué cosa? A evitar que cosa, el sangrado gastrointestinal. Entonces, ese es el tema de pericarditis. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Juan. Chicos, si tuvieran alguna duda, por favor, siempre están totalmente libres de poder dejar el chat, porque si Juan puede responder. Gracias. 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 De 15 a 30, ¿verdad? El espacio pericardico. De 30 a 50. Ah, ya. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 Gracias.